Les digo que siguen las renuncias, miren, las reglas no están claras, ¿ok? Las reglas, pues ya sabemos cómo van a ser, es una copia región PAN, PIR y PRD, de lo que está haciendo Morena, y ya hay quienes lo han estado cuestionando, ¿no? Ya no son los Libiteyes o Claudio Ruiz Macío. También es Gustavo de Hoyos. Gustavo de Hoyos, y este es importante porque Gustavo de Hoyos era la opción ciudadana de la interna, pues Gustavo de Hoyos dijo que él siempre sí se va a bajar porque las reglas no dan cierta certeza. Y estamos hablando de uno de los fundadores de Vapor México, o sea, uno de los patrones junto con Claudio X. González. Vamos a escuchar lo que dijo Gustavo de Hoyos. Hace más de 30 años he trabajado en la sociedad civil desde lo local y hasta lo nacional para transformar a nuestro país en un México ganador, que ofrezca a todos un piso de bienestar general y a cada uno oportunidades de prosperidad individual. En ese proceso descubrí que los ciudadanos no solo debemos acompañar, sino que estamos llamados a ser protagonistas de la evolución del país. Por eso anuncié en marzo mi propósito de construir una candidatura presidencial que, siendo emanada de la sociedad civil y no de las militancias partidarias, pudiera congregar en un solo movimiento opositor a los partidos no alineados al oficialismo, con los millones de ciudadanos sin filiación partidista, pero que queremos un cambio de régimen en 2024. Fui convocado por el PAN, el PRI y el PRD y varias organizaciones cívicas al evento lanzamiento del Frente Amplio por México, en el cual se expuso de manera general el procedimiento para la elección del Coordinador Nacional de la Construcción del Frente. Reconozco que los líderes de esos partidos han hecho un gran esfuerzo para construir una vía novedosa y atractiva para la opinión pública, para definir a quien eventualmente enarbolará la candidatura a la Presidencia de la República. Tiene incuestionable valor que las dirigencias partidarias del nuevo Frente hayan renunciado a la tentación de elegir la candidatura por vías tradicionales. Paradójicamente, la exigencia ciudadana para estructurar el proceso con prontitud ha determinado que el mecanismo tenga imperfecciones, así como riesgos jurídicos y políticos. En mi valoración, el método hace extremadamente difícil el éxito en la participación de perfiles ciudadanos sin militancia partidista y que no cuenten con cargos públicos previos. Lograr cientos de miles de apoyos digitales en menos de un mes es una barrera difícil de franquear para un aspirante de extracción ciudadana que no tiene a su servicio estructuras políticas formales. Es un claro desbalance competitivo incluso para una persona con amplio liderazgo social pero que no ha ocupado cargos públicos compararse desde el inicio del proceso con los niveles de conocimiento que acumula a lo largo de años un político tradicional. Como se analizó en las fases iniciales de la discusión, en el método debieron introducirse mecanismos de acción afirmativa en favor de las personas ajenas a los partidos y los encargos políticos, poniendo un piso parejo que induzca la participación de los ciudadanos hasta las últimas etapas del proceso. Por todo lo anterior, debo decir con claridad que a pesar de contar con amplia trayectoria en la sociedad civil, las reglas definidas hacen inviable el éxito de mi aspiración, no obstante ser el único aspirante de extracción totalmente apartidaria. Por eso, y después de una profunda reflexión, he decidido no inscribirme en el proceso electivo al que convocó el Frente Amplio por México. Miren, hasta ahí lo voy a dejar, pero creo que hace, ustedes escucharon esto, lo mismo que dijo Gustavo de Hoyos, lo dijo Lili Telles, con otras palabras. Claudia Ruiz Macino, no, ella renuncia o ella se baja por otras vías, ella se baja por decir que si están criticando que en Morena están llevando un proceso anticipado, pues se le hace incongruente que el PRI PAN PRD quiera hacer exactamente lo mismo, cuando lo han criticado y hasta lo han denunciado. Pero tanto Gustavo de Hoyos como Lili Telles están diciendo exactamente lo mismo. Y es, queremos ser presidentes de la república, pero no tengo ni la más mínima intención de ir a pedírselos a su cara. Ese es justamente, justo lo que ustedes están escuchando, y esto es un claro ejemplo para entender la diferencia de políticas y de visiones. Esto es lo que hemos mencionado desde hace mucho tiempo, las distintas maneras de gobernar. O sea, para el sector más conservador, ellos no tienen que irle a preguntar a la gente qué necesitan, ni tienen que ir a escucharla, porque ellos, en su visión, son superiores. Entonces, por obra y espíritu santo, saben lo que la gente necesita y por eso no necesitan irlo a saber. O sea, en cabeza de quién cabe que quieres aspirar a ser presidente de la república, pero te quejas porque no puedes conseguir 150 mil firmas en 17 entidades de la república. 150 mil, se las dejaron barata, se las dejaron barata. Es increíble que en un país de casi 140 millones de mexicanos, quieras gobernarlo, pero no quieras hacer política, no quieras ir a las calles, no quieras acercarte a la gente, no quieras preguntarle, oiga usted, ¿qué necesita? ¿Cuál es su problema? ¿Cómo vea México? Es increíble que les cueste tanto trabajo bajarse de su nube, acercarse a la gente y decirles, a ver, yo soy tal, 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 y he trabajado en tal, 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 tal. Por eso, creo que tengo las credenciales para hacer, pero quiero escucharlos y quiero que ustedes me digan qué necesitan. Y te pones a conversar con ellos, los intentas convencer y entonces, ya, ¿sabes qué? Juntas las 150 mil firmas, se les hace imposible. Ahora, estamos hablando de Gustavo Deos de la Coparmex, dice que no tienes tu cura partidista, no, pero tiene toda la Coparmex. Digo, el haber sido presidente de la Coparmex, algo le tuvo que haber dejado, ¿no? Del sindicato más grande de empresarios o del sindicato de los empresarios. De la agrupación de empresarios, algo le tuvo que haber dejado, pero no. Entonces, resulta incongruente que quieran gobernar sin hacer política, ¿no? Y ellos muy chuchos aquí, de no, que no sé qué. Y eso es algo que, miren, de cierta manera, se les celebra al PRI y al PRD que hayan puesto este requisito. Porque solamente le vas a competir a un partido como Morena, haciendo lo que nunca antes habías hecho. Digo, no es para que le ganen, no le van a ganar. Porque si Morena hubiera puesto el requisito de las firmas, no se hubiera ido por 150 mil, hubiera ido del millón para arriba. Y con la mano en la cintura, los verías ahorita consiguiendo el millón de firmas, sin tema. Porque todo lo han hecho con firmas. Cuando fue lo de la revocación de mandato. Cuando han sido todas las consultas populares. O sea, todo lo han hecho con firmas. Consulta a expresidentes. Lo han hecho con firmas. Y esa es la... Vaya, se entiende el por qué les pusieron ese requisito. Pero aún, vaya, no es que sorprenda. Pero creo que es un claro ejemplo de las formas de hacer política. Hay quienes, como Gustavo de ellos o Lili Telles, no quieren bajarse de su nube, acercarse al pueblo y pedir firma. Se les hace algo imposible. Un requisito impensable. Porque piensan que solamente a través de una estructura partidista lo pueden hacer. Pero por el otro lado, se sienten superiores y dicen, yo sí sé lo que el pueblo necesita. Porque quién sabe cómo se enteraron. Porque nunca le fueron a preguntar al pueblo. Por otro lado, también se baja un priista. Y este priista, que sigue en el PRI, ahora anda muy de creador de contenido en redes sociales con pláticas y está chido. Qué bueno que no quieran seguir viviendo de la política y que al menos busquen otro giro. Y es Alejandro Murat, el exgobernador de Oaxaca, que también quería ser presidente de la República por el PRI. También se bajó la contienda y pues él mejor se va a dedicar a sus negocitos, que no son pocos, y a hacer contenido en redes sociales, a tener su propio podcast. Ya saben, lo de hoy. Amigas y amigos, hace algunos meses levanté la mano para ser el candidato de mi partido. Lo hice convencido de que para crear la mejor versión de México debemos de proponer, no descalificar. Debemos de unir, no de dividir. Y por supuesto, no podemos autodestruirnos. Debemos de construir. La vida también me ha enseñado que a la gente se le conoce, no por lo que dice que va a hacer, sino por lo que ya hizo. Porque lo que vale no son los diagnósticos, sino la ejecución y los resultados. Como lo hicimos en Oaxaca, que demostramos que el Estado que no crecía, creció de manera sostenida, inclusive más que todos los estados del país, al cierre del 2022, de acuerdo a INEGI. Que a pesar de los temblores, la pandemia, los huracanes y la sequía, en cada evaluación de Coneval, Oaxaca tuvo los primeros lugares de disminución de la pobreza. Que si Oaxaca está de moda, es porque tiene la seguridad y la paz social que muchos estados del país hoy añoran. Y lo hicimos con diálogo. Y cuando se agotó el diálogo, más diálogo. Así con mis amigas, maestras y maestros, logramos los primeros cinco ciclos completos escolares en más de 30 años. Porque la dignidad no está a la venta. También lo hicimos sin fobias políticas, coordinados con el gobierno federal y los gobiernos municipales. Así como todos los poderes de la Unión. Porque lo que importa en las decisiones públicas no es la política o los políticos, sino los ciudadanos. Es decir, tus problemas. Como aspirante, siempre plantee un proceso democrático, incluyente, transparente y abierto. Y propuse de manera permanente un método de voto directo en las urnas, como sucede en todas las democracias del mundo. Es así como la ciudadanía expresa su interés y su voluntad cuando sale de su hogar y va y vota por quien prefiere, sin más. Hoy reconozco que ya hay un método y siempre que se avance en la democracia, México gana. Pero también congruente con mis convicciones y con mis principios, debo reconocer que este método deja más dudas que certezas. Es por eso que, por respeto a todos los partidos políticos, incluyendo mi partido, y a las mexicanas y mexicanos que participan en este proceso, quiero informarles que he decidido no participar. A quien lo decida hacer el mayor de los éxitos. Quiero también agradecer a mi familia, a mi esposa Ivette, a mis hijas, Alexa, Emilia, Ibetita y a mi hijo Alejandro. Así como a todas las familias de México que me acompañaron, me demostraron su simpatía y confianza. Pues no sé a dónde lo acompañaron, porque nunca lo había sido ni campaña ni nada. Pero bueno, siguen renunciando, siguen a la baja. Lo que a mí me sorprende también es cuando Alejandro Moreno Cárdenas, Marco Cortés y todos ellos se quejan de lo que dice el presidente, que es un proceso farol, es un proceso faramaya para poner solamente a una persona que ya está designada. Si los que están dentro son los que la están cuestionando. O sea, es increíble que es que el presidente lo dijo. Ajá, y no vas a decir nada de que tienes a Lili Tellez, Ruiz Macío, Gustavo de Hoyos. Y ahora se suma este personaje, Alejandro Murat, más el primer mini INE, todos cuestionando el proceso interno, por exactamente lo mismo que hace el presidente, pero solamente criticas al presidente. O sea, es una incongruencia tras otra incongruencia, tras otra incongruencia, tras otra incongruencia. Sus mismos personajes, sus mismos políticos están cuestionando el mecanismo. No, vaya, no es momento de una autocrítica, no. ¿Cómo se nos va a ocurrir? Pero hablando de alucinaciones, miren, el que no se bajó de la contienda, que quizás se tendría que haber bajado porque no figura ya en ninguna encuesta, es Enrique de la Madre. Si yo lo vi, ustedes lo van a ver. Amigas y amigos, muy buenas tardes. Antes que nada, gracias a todas y a todos por los mensajes de apoyo que recibí el día de hoy. Francamente, me emocionan. Gracias en especial a mi familia, a mis amigos, a mis colaboradores y al grupo de seguidores que se han venido sumando a mis redes sociales. Me siento muy orgulloso de ser mexicano. Siento que he nacido en el mejor país del mundo. Y al igual que tú, creo que el esfuerzo y la dedicación son fundamentales para salir adelante. Pero si ese esfuerzo es acompañado de oportunidades, todos podemos alcanzar nuestros sueños. Por eso debemos construir juntos un México de oportunidades, para que todos lleguen a ser quien quieren ser. El México de oportunidades está a nuestro alcance. Si nos unimos, superamos rencillas personales y ponemos como prioridad el que nuestras familias salgan adelante. Reconozco el esfuerzo de muchos de mis compañeros que han trabajado durante estos meses para construir este Frente Amplio por México. Respeto las razones por las que algunos de ellos han decidido no registrarse. Pero les quiero decir que al encabezar el Frente, todos tendrán un lugar y una tarea, porque todos y todas son personas muy valiosas. Y como les comentaba esta mañana, la vida está llena de obstáculos. Pero cuando el objetivo es construir el mejor México posible, no hay obstáculo imposible. Ante la duda e incertidumbre les quiero decir que yo no me bajo, que seguiré adelante, que venceremos. Y lo que sí vamos a bajar es el yo político para pasar al tú y al nosotros. Porque esta lucha no se trata de mí, sino de ti y que todas las familias mexicanas salgan adelante. Muy buenas tardes. El que se tuvo que bajar no se bajó. Ahora, yo entiendo cuando Enrique de la Madrid dice que agradece a todos por su apoyo. Pues si son muchísimos hijos de la Madrid, son cinco hermanos. Son cinco hermanos, son cinco hermanos más sus respectivas descendencias. Evidentemente se le acumularon las celebraciones y los aplausos y el apoyo para ser el candidato del Frente. Pero tampoco es, o sea, Enrique de la Madrid, ¿qué va a llegar? ¿Va a llegar presumiendo a su papá, al expresidente de la Madrid? Está como colosio. ¿De qué nos acordamos? ¿Qué recordamos de Miguel de la Madrid? Pues que fue secretario de Turismo con Peña Nieto y pues no tenemos mayor recuerdo de lo que hizo bajo esa administración. Más que despilfarros, honestamente. Pero no como que digas, ay, ¿qué hizo Enrique? Nada. ¿Te acuerdas de su papá? Sí, te acuerdas de su papá. Y en el Inter te acuerdas de una cantidad de problemas por la herencia, porque entre hermanos se pelearon por la herencia. No, 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 una casa, una cosa maravillosa. Entonces, pues, ¿qué va a decir Enrique de la Madrid? Enrique, honestamente, tampoco tiene mucho que ofrecer. Pero el valiente, sí, ahí le llamaré valiente porque tampoco creo que consigan las 150.000 firmas. Habrá que ver, al menos él es el que ha tenido el valor suficiente para no aparecer, no figurar como un puntero en las encuestas, pero, pues, exponerse al intento de, o más bien exponerse a que uno que otro le diga, ¿y tú quién eres? Y si bien le va, si mal le va, hasta una que otra. Refrescada de árbol genealógico, y eso, que está muy grande.